Y ahora vamos a hablar con alguien que representa un sector que en los últimos años había tenido un crecimiento importante, había surgido en realidad y había tenido una gran explosión hace 6, 7 años y después como le pasó a muchas industrias y como le está pasando a muchas industrias, bueno, ha tenido una baja considerable en cuanto al consumo y una serie de dificultades que es ni más ni menos que lo que le pasa a muchos sectores de la economía. Pero vamos a analizar un poco puntualmente lo que está pasando con las cervecerías artesanales y en realidad todo lo que engloba a la industria de los cerveceros artesanales. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, Sebastián Gropa, el ex secretario de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina y lo estamos salvando. Sebastián, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, mucho gusto, gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo andás vos? Me imagino que seguramente preocupado por la situación general que estamos viviendo todos en realidad, pero bueno, puntualmente también preocupado y ocupado por lo que pasa en la industria, me imagino. Sí, sí, la verdad es muy angustiante. Yo soy empresario pyme prácticamente toda mi vida, digamos, la fábrica de cerveza la fundé en 2015. Por supuesto hay fábricas que venían de mucho antes, pero bueno, en Buenos Aires fue en su momento de las, no te digo de las primeras, pero la primera oleada y de las más grandes que había en el sector. Ya pasábamos esto en 2018, fue bastante duro, y ahora nuevamente, y la verdad como empresario pyme, es muy angustiante porque no sabés de dónde agarrarte, no tenés gimnasia, digamos, por más, yo tengo casi 50 años, tengo toda mi vida de empresario o de emprendedor, y la verdad es que en algún momento te cansa, te cansa porque no sabés de dónde generar recursos, estás pendiente, o sea, te das cuenta que terminás haciendo las cosas solamente para mantener los puestos de trabajo, porque ya los emprendimientos no te dan ni satisfacción, ni rentabilidad, ni nada, entonces bueno, la verdad es que es bastante difícil. Es muy lunes, perdón. Sí. No, no, hablemos un poco del, digo, del antecedente que vos lo mencionaste, que fue, yo decía, 2016, 2017, me acuerdo del gobierno de Macri, incluso en algún momento Macri hizo mención a ponerse una cervecería artesanal, porque realmente fue como un gran boom. Digo, después vino, como vos decís, 2018, como una explosión de la burbuja, de esa burbuja, y muchos quedaron en el camino, me imagino que, bueno, proyectos como el tuyo, que ya tenía una experiencia anterior, pudo sobrevivir, digo, en ese momento ya habían tenido como una depuración del mercado. Sí, 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 como todo, a ver, como todo, como toda ola y toda moda, digamos, se montan sobre una base de un sector que ya está establecido, un sirviente y demás, se llena de personas que subestiman el negocio, los conocimientos, y demás, digamos, en ese momento, cuando Macri mandó a la gente a ponerse una cervecería, obviamente es desconociendo completamente la complejidad de desarrollar un producto alimenticio, digamos, es como que yo mande, che, ¿por qué no se ponen a fabricar vacunas para el COVID? O sea, salvando las distancias, ¿no? Digo, no estoy comparando la elaboración de cerveza con un laboratorio, pero digo, por supuesto que tiene sus complejidades, y bueno, y como todo, sí, es una industria que se saturó en su momento, y que después se depuró, y lo que pasó en el 2018 fue que se juntaron varios factores, o sea, la saturación del mercado, por un lado, la devaluación por el otro, que, digamos, que le comió a todas las pymes, no solamente a nuestro sector, tipo un 60% del capital de trabajo, imagínate que, digamos, de repente todo tu dinero, todo tu capital de trabajo que estaba en circulación, en deudas, en la calle y demás, se evaluó, y eso obviamente fue imposible trasladar a precio, porque los salarios y el pago efectivo había caído, y bueno, no, entonces esa conjunción de factores, y yo que el sector fuera muy golpeado, doblemente golpeado, por esto que te digo, un poco por el contexto nacional, y otra cosa, otro poco por cuestiones naturales del ciclo de vida, o la curva de crecimiento del sector. Pero bueno, lo que está pasando ahora es peor, porque de repente nos agarra sin mucho resto, pensá que nosotros venimos del 2018, 2019, un sector que hasta el 2020 vendía el 95% o 97% de su producción en el on-premise, o sea, en bares y restaurantes, o sea, vos y te tomabas una cerveza tirada, en el 2020 eso se cerró, o sea, el 95% de nuestra venta, o sea, por decirte, todos nuestros clientes tuvieron que cerrar las puertas, entonces pasamos, devaluación 2018, devaluación 2019, 2020, y la realidad es que 21, 22, 23, no fueron grandes años económicos para creer prácticamente nadie, y ahora de vuelta, y bueno, yo como empresario, a ver, hacemos algo que no es de primera necesidad, nosotros no hacemos harina, arroz, hacemos cerveza, que es un producto que apunta, y aparte cerveza artesanal, que es un producto que apunta a quien se da un gustito y demás, y aparte, la realidad es que incluso las marcas grandes han denunciado caídas del 20, el 30%, marcas que son monopólicas, entonces, imagínate... Estamos hablando de las marcas industriales, digamos. Claro, imagínate lo que nos queda... O sea, que somos pines, que obviamente empleamos a muchísima más gente, que una empresa pyme tiene un empleado cada 10.000 litros, o cada 6.000 litros, más o menos, y un industrial tiene cada 600.000, entonces, bueno, nuestras complejidades son mucho mayores, Y en este panorama, porque uno se pregunta siempre, digo, vos lo estás escribiendo muy bien, obviamente, inflación, caída del consumo, bueno, la devaluación que hizo este gobierno cuando asumió, aumento de tarifas, digo, ¿cómo siguen adelante? ¿Qué, digamos, qué... ¿Tienen que buscar, no sé, otros negocios adicionales, buscarle la vuelta por ese lado? Digo, te lo pregunto a vos, pero se lo podría estar preguntando también a un textil, ¿no? Digo, esto va para todos. Yo creo que son dos cosas. Primero que tiene que ver un poco con la mentalidad del emprendedor, o del empresario pyme, y con la industria. O sea, el que tiene una industria no puede desmontarla. O sea, si vos tenés un comercio... A ver, cualquier emprendimiento es difícil de desmontar, o sea, de desarmar. Es costoso. Digamos, del vamos tenés recursos humanos que tenés que indemnizar. O sea, del vamos, o sea, para empezar. Eso en cualquiera. Pero cuando vos tenés una industria, es súper complicado, porque vos tenés que pensar que, por más que vos la cierres, cañerías, cables, pisos, techos, todo un montón de requisitos y obra que hiciste para establecer la industria, se convierten automáticamente en costo perdido, porque no te lo podés llevar. O sea, vos podés decir, che, bueno, yo este tanque, nosotros para nuestra industria usamos tanques gigantes, acero inoxidable, muy voluminoso, difícil de mover, pesado y demás. Dicís, yo lo llevo a otro lugar, y el costo del almacenamiento va a ser prácticamente el mismo costo que voy a tener una fábrica, en donde estoy operando. Entonces, el primer problema es que, para la industria es muy difícil, casi te dirá que es más caro, cerrar que mantenerse abierto a una pérdida. Y el segundo factor, que yo lo veo en muchos colegas, no de esta industria, sino de empresarios pibes, es que tenemos un vínculo con el emprendimiento y con quienes trabajan en el emprendimiento que no tiene el empresario. Esto es algo que a veces le cuesta entender a gente que viene de afuera, digamos, estoy hablando, a veces sindicatos, a veces funcionarios públicos, no terminan de entender que hay un vínculo y hay un compromiso con, por supuesto que todos queremos un emprendimiento que nos dé resultados económicos y demás, pero el vínculo emotivo, digamos, que nos hace seguir aún en contra de la obviedad, de lo negativo de los números, tiene que ver con ese vínculo que sentimos con lo que estamos creando, lo que ponemos alma y vida y demás. Entonces, ¿por qué seguimos? Y por eso es el motivo, porque no nos sacás la plata para cerrar, porque además se nos juega la vida. Sí, obvio. Y digo, no sé, vos en tu caso en particular, estás viendo, no sé, opciones de, no sé, abrir otros mercados, o ver otro tipo de producto, o venderlo por otro lado, digo, algunos otros puntos de venta. ¿Qué opciones están manejando? Sí, sí, por supuesto. Hay mil, digamos, la creatividad es posiblemente lo único que nos queda, y ahí empezamos. Todos nos, digamos, casi todas las fábricas de cerveza artesanal se han ido convirtiendo en fábricas de bebidas, o sea, muchas hacen gin, hacen gin tonic, hacen otras bebidas fermentadas, hacen vermouth, entonces, digamos, hemos ido migrando, porque, digamos, a la hora de maximizar la utilización de los equipamientos instalados. De los equipos, claro. Claro, esta máquina sirve para este equipamiento, sirve para esto, esto y esto, bueno, esto y esto no son cervezas, pero se pueden hacer, y están dentro de la habilitación, y bueno, y entonces empiezan a hacer otro tipo de productos. Lo que pasa es que cuando vos tenés una caída del consumo como la que está moviendo, a menos que tengas un alquimista convirtiendo plomo en oro, el resto no funciona. O no funciona, o por lo menos no funciona, o sea, son como, como, pequeños, como tratar algo sin demasiada solución. Como una aspirina, digamos, tal cual, exacto. Que va, va haciendo llevar el negocio, pero que, a un momento se acaba. Tal cual. Y estamos a poco en eso. ¿Vos dónde tenés tu serrecería? Yo tengo, tengo mi planta en Pilar. ¿En Pilar? Sí. Y bueno, no, estoy sufriendo como todos. Claro. Pero tenés también locales además de la planta. No, no. No, eso es un error bastante común, digamos. Nosotros, de cervecería, cuando hablamos de cervecería, para nosotros son fábricas de cerveza. Sí, fábrica. Fábrica, fábrica. Ahora, dentro del modelo de fábricas hay muchos modelos de negocios, hay muchos, tenemos muchos colegas dentro de la cámara que tienen sus propias franquicias, o sus propios locales y venden a través de sus locales. Otros que tienen, por ejemplo, la fábrica y un bar todos juntos en el mismo lugar. Bueno, son como distintos modelos de... Y después están las fábricas puras, las fábricas que solo fabrican y venden y venden en envasado o en barril, digamos, en lata, en punta de ella, pero que no tienen venta al público ni tienen canales de comercio. Y por ahí sí. Pero a todos nos está pegando por todos lados igual. Y exportar es imposible. La rentabilidad me imagino que es muy poca, ¿no? Digo, se achicó muchísimo. Un negocio que en algún momento era bastante rentable. Sí, obviamente, durante el boom los márgenes eran ridículamente altos y las barreras de ingresos también eran muy bajas, lo cual fue para mí un gran error también, digamos, porque, nada, a veces había un montón de personas elaborando sin ningún tipo de habilitaciones. Estamos hablando de productos alimenticios. Hoy eso, yo creo que eso es las crisis, eso lo han depurado y hoy es un mercado, somos una industria más madura, más sólida, más profesional. Pero bueno, por más que, digamos, creo que estamos súper bien, súper aceitados, afilados y organizados y demás, estamos en un contexto que no ayuda, que no ayuda para nada, o sea, repito, tenemos caídas del 40% de consumo, es muy difícil, o sea, y además de los márgenes que están por el piso, que es lo que os mencionabas recién, o sea, y las tarifas, pensé que hemos recibido aumentos de energía del 300 y pico por ciento, o sea, decime qué matriz de costo te permite absorber incrementos de esa índole, no sé, que tengas de magia, facturas que a lo mejor la podés pagar los primeros meses, pero si es un momento que no se puede sostener, me imagino, en ese ritmo, seguramente. y yo te digo, hoy, hoy que estamos en mayo, es un mes difícil, yo te digo, si hablemos en julio y te cuento, claro, o sea, en julio te cuento cómo estamos porque va a ser complicado, o sea, yo creo que va a ser muy, muy complicado, para toda la industria, no, te iba a preguntar si desde la Cámara están, digamos, pensando, o ya hicieron, o pidieron algún tipo de reunión con, bueno, con la gente de industria, con alguien del gobierno, los estudiantes son receptivos. La realidad es que no hemos logrado, no hemos logrado mucha escucha en el momento, no hemos logrado así concretar, hemos tenido algunos acercamientos, pero la verdad no hemos logrado una escucha concreta, es algo que le pasa a las pymes en general, no, no sé, por un lado, y por otro lado, sí, estamos haciendo un montón de acciones, tratando de incentivar el consumo, para que la cerveza artesanal vuelva a estar presente, vuelva a estar sobre las mesas de los consumidores y más, pero, bueno, a veces se nos hace difícil en este contexto, en estas condiciones. Sí, sí, sí. Bueno, Sebastián, te agradezco, la verdad, nos diste un panorama muy completo y obviamente preocupante, ojalá que esto, bueno, para todos, ¿no?, empiece de alguna manera a haber una reactivación en general y eso seguramente va a impactar en algún momento en cada una de las industrias, incluida la de ustedes, esperemos que sea así. Ojalá. Sí, sí, ojalá, 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 y bueno, el tema es que, bueno, hasta llegar a esa reactivación va a ser todo muy dificultoso, seguramente, para mucha gente. Sí, hay que llegar. Ojalá sea lo antes posible. Sebastián, te agradecemos y te mandamos un saludo. Muchas gracias, Gustavo, gracias por la oportunidad. Un saludo. fue Sebastián Gropa, secretario de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina.